Hoy nuevamente probaremos qué tan buen cerebro y memoria tienes. De nuevo te mostraré siluetas de dibujos animados y veremos si tu cerebro logra darles forma y adivinar de qué caricatura es. Así que si estás listo, ¡comenzamos! ¿Qué personaje será este? ¿Dos cabezas y un cuerpo? Solo podría ser CagDog. Esta caricatura fue tan famosa que incluso hicieron una aparición en Los Simpsons. Bueno, casi. Solo hubo una referencia. En el episodio de La casita del terror número 8 aparece como ayudante de Santa y el gato de Lisa son unidos como CagDog. ¿Puedes adivinar qué personaje es este? Era el tío Stanley de Deeper y Mabel de Gravity Falls. Hablando de Deeper, ¿sabías que este es solo su apodo? Nunca se ha revelado su verdadero nombre. Otro misterio de Gravity Falls. ¿Quién será este personaje? Era Mordecai de Regular Show. ¿Te habías preguntado cómo serían los personajes de esta serie en la vida real? Pues deja de preguntártelo. Hace tiempo para celebrar que llegaron a un millón de seguidores de Regular Show en Facebook, se lanzó un video cantando la canción Tonight de Mordecai y los Ritvigs, cantada por actores caracterizados como los personajes de la banda. Así que así serían si fueran humanos. ¿Puedes adivinar este personaje? Era Arnold. ¿Sabías que su primera aparición fue en un cuarto hecho completamente de plastilina? Además, todos los personajes de la caricatura están basados en amigos de la infancia del creador. Y las chicas que aparecen en la caricatura están inspiradas en chicas que le gustaban al creador de joven. ¿Te hubiera gustado Helga Pataki? ¿Qué personaje será este? Era el pájaro loco. ¿Alguna vez te habías preguntado cómo nació este personaje? Pues su creador, Walter Lanz, dijo que se le ocurrió la idea mientras estaba de luna de miel. ¡Qué loco, ¿no? Pero sigamos con la historia. Mientras estaba en su luna de miel, un pájaro carpintero los molestaba todas las mañanas cuando picoteaba su árbol. Walter pensó que podría ser una buena idea un personaje que fuera un pájaro carpintero molestando a otros personajes. ¡Y funcionó! ¿Adivina qué personaje es este? Era Bender de Futurama. ¿Sabías que la voz de Fry, Dr. Zoiberg, el profesor Franz Gord y otros personajes es hecha por la misma persona? El actor de doblaje, Billy West, le da vida a todos estos personajes. Increíble, ¿no? ¿Qué personaje será este? ¿Qué personaje será este? ¿Qué personaje será este? Era Didi, de El Laboratorio de Dexter. Aunque el personaje principal de la serie es Dexter, el primer personaje que creó el creador de la serie era Didi. Así es, inventó a una bailarina alta y rubia para una tarea de animación de la universidad. Después pensó que tendría poca inteligencia. Y después creó a un chico que fuera lo contrario a ella, pequeño y muy listo, y que se pelearan mucho. Y así nació El Laboratorio de Dexter. ¿Puedes adivinar qué personaje es? Era Carlitos, de Rugrats. Esta serie nació por una simple pregunta. ¿Qué pasaría si los bebés hablaran? ¿Qué dirían? Y ahora sabemos qué harían. Y hablando de qué dirían, todas las voces de los bebés están hechos por mujeres. Pero eso no es lo increíble. Lo increíble es que Elizabeth Daly, quien le daba voz a Timmy, mientras tenía contracciones para dar a luz a su bebé, estaba grabando la voz de este personaje. ¿Qué loco, no? ¿Qué personaje será? Era Heidi. ¿Recuerdas la escena del baile de Heidi y Pedro? Pues para crearla, el dibujante Yasuri Mori le pidió a dos de sus compañeros. Por cierto, eran hombres que bailaran de esa forma. Los grabó y luego solo recreó la escena en dibujo. Ahora cada que veas la escena, solo podrás recordar a dos hombres bailando de esa forma. ¿Adivina qué personaje es este? Era Homero Simpson. ¿Recuerdas el quejido que hace Homero cuando se enoja o se pega? Pues fue inventado por la persona que le daba voz en inglés, ya que en el guión solo aparecía como gruñido molesto. Él pensó en un sonido que no ocupara demasiado tiempo y que concordara con la cara que hacía el personaje. Y así nació el Dough. ¿Cuántos personajes pudiste adivinar? Dímelo en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale like. Suscríbete. Yo soy Santiago y nos oímos en el próximo video.